¿Cómo? ¿Me cuenta quién le asesoró el moñito? Toda la recomendación... Ah, un buen pie me estás dando para mandarle un beso a Silvia. Silvia, que cumplió años, fue quien me dijo... Silvia, ponete... Me dijo Héctor, ponete el moñito y acá está. Y Juan Carlos también lo mandó a Juan Carlos y va a ponerse. Felicitaciones. Bueno, vamos a recibirlo a José Bonato en Georgia. José, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien por acá? Bueno, José, si tú no sé dónde estás, en qué parte, cómo se llama el barrio, a cuánto queda del centro, también, ¿qué hora es allá? ¿Qué temperatura hace? Así nos ponemos como que estamos al lado... Dale, dale. En este momento estoy en la capital de Georgia, Tbilisi. Se dice en español Tiflis. Y en este momento son las ocho y media pasada de la mañana. Estábamos madrugando. Pasé de largo, en realidad. Así que ya estoy adaptado al horario de Argentina porque siempre hago las transmisiones y me adapto mucho al horario de Latinoamérica. Pero nunca tan tarde, así que hoy estamos rompiendo récord. Ah, o sea que dormí de día. Sí, sí, hago como una vida de DJ. Sos de los nuestros. Primero sos de los nuestros en esto de seguir de largo, cosa que ya me gustó muchísimo de tu personalidad, seguir de largo. Y por otro lado, ¿dónde habías estado la vez anterior cuando hicimos el contacto? En Dinamarca. Sí, hace un par de meses atrás hicimos una nota allá en Dinamarca. ¿Cuánto cambió de Dinamarca a Georgia, más allá del traslado, el coronavirus en cada uno de los lugares? Bueno, cuando llegué acá, a Georgia ya había pasado la peor parte, que había sido en noviembre, diciembre del año pasado. Ya estaba controlado. Y ahora, como que hubo un pequeño pico, pero ya retomó, está todo abierto. Simplemente los cuidados básicos de usar tapabocas en espacios públicos, pero está todo desarrollándose con normalidad. Y en Dinamarca, cuando me fui, ya estaba también arrancando el país a no abrir al mundo externo a los turistas y demás, pero estaba abriendo a poquito todo también. Así que prácticamente en tema COVID, poca diferencia. Lo que nosotros remarcábamos al inicio era este plan de vacunación o esta especie de publicidad de concientización en cuanto a la vacunación. ¿Cómo está ese área, ese tema en Georgia? ¿Se estaba vacunando, se está cumpliendo el plan de vacunación? ¿Vos tuviste la posibilidad de vacunarte ya? Por ahora no, porque yo estuve, sí, veo que se está cumpliendo bastante bien. Pueden elegir entre Pfizer y AstraZeneca. Y como hace poquito que llegué, ya hace dos meses, calculo que me iba a quedar un mes más y después me voy a ir a otro país. Entonces estoy como muy de paso. No creo tener la chance de poder vacunarme. De tenerla, obviamente, que la voy a aprovechar, pero dudo que tenga la chance de elegir vacunarme acá. Nos gusta mucho tu faceta nómade y te quiero preguntar en función de eso. ¿No es estresante ir moviéndose de un país a otro en el medio de la pandemia o es solamente un prejuicio y en realidad no es tan complicado? Contanos cómo es el protocolo, cómo son los protocolos de moverse de un país a otro. Vuelos, aeropuertos, PCR. Contanos eso. Tiene su parte buena y tiene su parte mala. La parte buena es que no te quedas parado y seguís recorriendo, que era la idea, nosotros cuando emigramos teníamos la idea de recorrer la mayor cantidad de países posible. Y la parte mala es que lo primero que uno mira no es el país que uno quiere ir, sino los países que están habilitados. Y en torno a eso, ahí uno elige. Pero en este momento, puntualmente, vinimos a Georgia porque estamos de paso esperando a que mi novia junte la carpeta para hacer la ciudadanía italiana. Entonces dijimos, bueno, vamos a un país barato, que se viva bien y de paso conozcamos. Por eso vinimos acá y la idea es de acuerdo al tiempo que nos falte, que estamos analizando con tema trámites y demás. Si vemos que el tiempo de espera es prolongado, nos vamos a un país de paso antes de ir a Italia. Y si vemos que dentro de todo es cercano, vamos directamente a Italia y ya empezamos a tramitar los trámites allá. Me interesó mucho, José, esto de cómo saber cuándo un país es barato y cuándo saber cuándo un país es caro. ¿En qué se fijan? ¿Cuáles son los índices que le establecen estos parámetros? Más que nada alquiler, comida. Y yo lo paso todo a dólares porque, como estoy teniendo ingresos online, dependo básicamente de lo que genero yo. Entonces, en mi caso, no me conviene un país como Suiza o mismo quedarme en Dinamarca porque la calidad de vida en cuanto a los gastos y lo que me puedo dar el lujo de ir a comer afuera y demás no es lo mismo que me puedo dar acá o mismo en Sudamérica. Pero no quería ir a un país que por ahí uno reniegue un poco o baje la seguridad que uno estaba acostumbrado a Dinamarca. Entonces, bueno, bajando un poco el costo de vida, ¿a qué país uno puede ir para vivir bien con poco en este proceso en el que estemos esperando para tramitar la ciudadanía? Y me puse a investigar muchísimo, consultar con viajeros, investigar internet, consultar un montón de páginas de estadística y me di cuenta que Georgia era una buena opción. Al igual que Bulgaria, al igual que Ucrania, al igual que un montón de otros países que también ofrecen un estilo de vida similar por bajo costo. Pero no lo recomiendo Georgia para aquel que viene a buscar un trabajo como si recomendaba, por ejemplo, Dinamarca. Dinamarca teniendo, como el otro día, cuando hicimos la nota, cuando yo estaba allá, una persona trabajando de mozo, de delivery, de limpiando casas puede tener un muy buen sueldo y darse buenos gustos. Acá en Georgia no pasa lo mismo. Sí se lo recomiendo para una persona que trabaja de forma online, sea lo que haga, cada uno sea, o sea, el psicólogo en mi caso que doy sesiones y vendo cursos, otra persona que haga trading, lo que sea que uno haga de forma online, que pueda venir acá, bienvenido sea. Ahora, si vienen a buscar trabajo, ya ahí no es lo mismo porque si bien el costo de vida es barato por ser un país que ofrece una buena calidad de vida, los sueldos son baratos también. Por lo tanto, es para pensarlo. Che, es muy interesante esto que estás contando, que, a ver si te entendí bien, vos podés, en este caso, recorrer Europa o ir de un país a otro en función de que tus trabajos son online, los seguís sosteniendo y con eso vivís. O sea, entendemos que cobras en dólares, pero con estos dos trabajos que nombraste, cursos y la terapia, con esos ingresos digitales, por decirlo de alguna manera, vos te podés mover, o sea, porque seguís trabajando remotamente. ¿Entendimos bien? Claro, así es, sí, sí. O sea, no necesitas tener un trabajo físico en el lugar en el que estás para seguir sosteniéndote. No, en Dinamarca, ni bien llegué, sí, tuve cinco trabajos a lo largo de toda mi estadía allá, pero ya al final lo estaba dejando. De hecho, cuando hice la nota con ustedes, le dije que casi ni estaba trabajando ya como delivery, me estaba dedicando 100% online, pero me resultaba muy caro, porque también se le terminaba la visa working holiday a mi novia, entonces tenía que también mantenerla a ella. Y si bien lo podía llegar a hacer quizá con mucho esfuerzo, no era el estilo de vida que teníamos pensado. En cambio, acá estamos, no digo viviendo como unos reyes, pero el problema económico, al ser un país tan barato, no es un problema. Entonces analizábamos también eso a la hora de emigrar al próximo país, y por eso elegimos acá, Giorgio. Sabés, José, que sos por ahí el referente, un claro ejemplo, de muchos otros profesionales que también están por el mundo, o sea, conocemos gente, nosotros gracias a este programa, que están ubicados en muchos lugares, que son profesionales, que emigraron, pero que no pudieron revalidar su título, y quizá un trabajo presencial no les es posible. En tu caso, ¿no tuviste que revalidarlo para poder seguir trabajando con tus pacientes que ya tenías en Argentina, o con los que te fuiste haciendo en los diferentes lugares? ¿Es así? Es así. Igual me acuerdo que antes de emigrar hice todo el papelerío, me acuerdo que lo legalicé, hice la traducción, hice también la postilla de la Haya, que es para que el título tuyo tenga validez en el exterior, pensando que quizá podía trabajar como psicóloga afuera, pero después me di cuenta que me convenía y tenía muchas más ganas de hacer crecer lo mío, de ser como, entre comillas, mi propio jefe, que está tan manoseado todo eso, pero a largo plazo yo veía como que iba a ser mucho más escalable un negocio que yo arme por mi propia cuenta, no tanto con pacientes, porque eso depende mucho de tu esfuerzo físico a poner el tiempo, sino de crear algún sistema como venta de cursos de poder llegar a más gente, aprovechando también que yo le meto mucho a las redes sociales y eso te permite también llegar a un número mayor de personas que están en Latinoamérica, personas que están en Europa, en cualquier parte del mundo y apalancarte eso para si el día de mañana, eso es lo bueno de las redes sociales, si uno le dedica tiempo considerable mientras hace por ahí otra cosa para mantenerse, como yo también lo hice cuando estaba en Dinamarca, al cabo de un tiempo podés vivir de eso y el día de mañana es todo progresivo, que es lo que estoy apuntando, al año que viene voy a estar mejor, el otro año voy a estar mejor, a diferencia de una persona que por ahí tiene un buen sueldo en un buen lugar fijo, que tiene también sus beneficios, pero es probable que el año que viene esté más o menos igual, el otro año esté más o menos igual, a diferencia de cuando uno tiene un negocio online escalable que cada año va a estar un poquito mejor. José Bonato, está en Georgia, mientras vos hablás vemos imágenes paradisíacas de Georgia, contanos en este tiempo que estuviste, desde que llegaste ahora si pudiste recorrer algo y qué tipo de restricciones hay vigentes en Georgia en función del coronavirus. Sí, justamente ayer fuimos a un paseo en Globo Aerostático, estuvo muy bueno, el otro día fuimos a la catedral a visitar. Todos los videos la gente lo puede visitar en mi canal de YouTube que es youtube.com barra pato bonato, ahí pueden ver con más detalle todas las experiencias de los que fuimos visitando acá, bueno, después parques, lugares típicos de acá, restaurantes, comidas típicas, cachampuri, el kinkali, súper recomendado para todos los que vienen acá. y básicamente las medidas es tomar las precauciones en los lugares públicos que no haya tanta gente cercana, cerca, bueno, valga la redundancia, ¿no? Después los tapabocas en lugares públicos, ya sea transporte o en la calle, también es obligatorio usar, pero después lo bueno es que todo el rubro gastronómico, el rubro también de las atracciones, salvo excepciones como por ejemplo el teleférico que está cerrado, después el resto sigue funcionando con normalidad, así que se puede decir que el país sigue siempre y cuando tomando las precauciones necesarias. Bueno, es muy interesante lo que nos contás, pero también nosotros nos quedamos hipnotizados con los paisajes, ¿no? Estás contando como todo lo que se puede ver y quizá no es un destino que esté en el radar de mucha gente que desea recorrer el mundo, ¿no? Vos te ocupaste de buscarlo, pero más allá de eso, ¿te sorprendió algo así que digas, bueno, realmente fue mejor de lo que creí o de lo que busqué? Sí, de hecho fue también a propósito eso de que hayamos venido acá porque después cuando la pandemia ya abra a nivel mundial, me refiero a que esté un poco más normalizado el tema vuelos y que no haya tantas restricciones como hoy en día hay, teníamos pensado visitar lugares más comunes como España, Francia, Italia y demás que hoy en día no están tan abiertos al público como por ahí lo está Georgia que podíamos entrar por medio de haber residido en Dinamarca previamente y dijimos si no venimos en este momento a Georgia quizás a día mañana no vengamos como turistas porque no es un destino que uno tenga carpeta entonces aprovechemos este momento conocemos un país diferente con otra cultura que tiene como una mezcla de Asia y una mezcla de Europa de hecho dicen que está en Eurasia justamente en el medio en realidad forma geográficamente parte de Asia y culturalmente tiene más cosas de Europa y lo que me llamó la atención fue la amabilidad de la gente que a mí me habían hablado muy bien de la gente pero bueno la amabilidad nosotros también somos amables o sea qué tanto me puede llamar la amabilidad de un Georgiano y la verdad que sí que se viven por atenderte dejan de hacer lo que están haciendo tengo una anécdota de estar en el supermercado buscando una mayonesa que a todo esto si me parecía difícil el idioma danés el Georgiano es imposible porque de última el danés te aprendés más o menos como se dicen las palabras siquiera de memoria y más o menos te la podés rebuscar en Georgiano es como un alfabeto diferente completamente y es muy difícil tratar de memorizar lo que significa es imposible después pueden ver también en las redes sociales que he subido algo de eso o pueden googlear el alfabeto Georgiano se van a dar cuenta de lo difícil que es pero es un estroasiático o como no, diferente no sé cómo decir te pareció al no, es único en realidad yo le he preguntado a los Georgianos cuál es el idioma que más se parece al de usted y nos dijeron no, la verdad que no hay ninguno que si te aprendes ese idioma te aprendas el nuestro sí sé que bueno por el pasado de la Unión Soviética la mayoría habla ruso y es más probable que te entiendas si le hablás en ruso que si le hablás en inglés muy poca gente habla inglés acá el 30% como mucho a diferencia de Andinamarca que todo el mundo te hablaba perfecto como si fuese un nativo y en una anécdota tenés una anécdota con esta anécdota cerramos la entrevista y te quiero preguntar pegadita la anécdota si tenés si tuviste tiempo de comprar algo Georgiano para mostrarnos o lo dejamos para la próxima nota si tengo imanes justamente que lo compré ayer no sé si vale eso si todo vale querido pero cuál es la anécdota la anécdota es que estaba en el supermercado averiguando por una mayonesa y no la podíamos encontrar le pregunto a una persona que estaba trabajando ahí no me entendía fue a buscar a otra persona pero no es que se desligó o sea lo normal hubiese sido que te traiga otra persona y listo y después sigue haciendo lo suyo él te va a ayudar él entiende inglés trajo a otra persona que no entendía tampoco inglés pero tenían como ganas de ayudar y se fueron sumando uno llamaba a otro otro no entendía y yo le explicaba la mayonesa le mostraba fotos con el celular no entendía le hacían la mímica en un momento había cinco personas ayudándonos no le hiciste la mímica de poner mayonesa un pancho ese tipo de cosas no le mostraba fotos y le explicábamos más o menos o sea le mostrábamos también en inglés y como que ellos creían que entendían pero no entendían bueno en fin había cinco personas ayudándonos para un producto y tampoco era para tanto no pasaba nada si no comprábamos la mayonesa pero la amabilidad de ellos cómo se desvivían y eso me llamó bastante la atención y después los paisajes la capital Tiflis que se dice en inglés Tbilisi también es conocida con ese nombre está entre montañas entonces todo el tiempo uno va caminando y ve montañas alrededor y es un paisaje muy lindo y diferente que es raro encontrarlo en las ciudades por ahí típicas que uno emigra por acá por Europa entonces eso también me llamó la atención muy lindo y después las imágenes que tengo que bueno tiene que ver más que nada con las comidas típicas con el Kachampuri con el Kinkali estuvimos comprando ese tipo de cosas pero después de adornos típicos eso trato de no a propósito porque no lo puedo llevar después en la valija claro estamos con la valija repleto que como sabemos que no vamos a estar por lo menos a la brevedad moviéndonos de un lado para otro no nos conviene equiparnos con muchas cosas así que estamos bastante minimalistas ¿podemos mover los imanes o es un lío mover la cámara? a ver si me das un segundo te lo traigo te bancamos es televisión en vivo José Bonato que está en vivo en Georgia anda con la cámara querido anda con la cámara en vivo a mostrarnos los imanes de Georgia los imanes georgianos los georgianos lo que si quiero es que también antes de despedirse Pato le recomienda a la gente que va y que no casa una del idioma georgiano que que es lo que se puede hacer se puede llevar un traductor uno bajarse una aplicación paga puede ser claro a ver damos un momento algo así como para poder interactuar también con la gente escuchamos ruido no se si se le cayeron todos los imanes se cayó la heladera José está por ahí acá estamos queremos ver qué cositas lindas acá este a ver si se alcanza ahí dejalo ahí dejalo ahí en el medio ah eso es una picada tiene la banderita de Georgia tiene esto que es el pan típico un pan espectacular estamos enamorados del pan georgiano después tiene bueno acá un estilo de carne diferente que no me acuerdo el nombre es dificilísimo y esto se llama el kinkali que es como una especie de es difícil escribir es como una pasta una especie de sorrentino de raviol riquísimo que le condimenta de una forma espectacular y después bueno el típico vino georgiano que también dicen que el vino se inventó acá viste que cada uno se atribuye el vino como que es propio los georgianos dicen que el vino es de ellos dicen que sí este es bueno el típico paisaje de Georgia acá con la con la catedral con lugares típicos acá también no sé si alcanza a ver bien después me compré este también cuidado más al medio ahí va ahí va que son que es lo que tiene colgado que es lo típico acá esta es una estatua típica de una mujer que protege la ciudad con una espada a ver si se alcanza a ver ahí acercate el objeto más a tu cara más lejos de la ahí está ahí tenelo ahí contanos esta es la la mujer que protege la ciudad claro la protectora esta es una torre muy famosa de acá de la ciudad este del cuerno la verdad que no no sé la historia que hay detrás lo mismo que la torre que debe ser acá propio de la ciudad esta espada que me gustó también es un llaberito que me compré muy lindo que dice Georgia esas son las cuatro las cuatro adquisiciones que compré de acá ayer después salimos a recorrer hicimos actividades la gente que mire el canal de youtube a ver como te siguen todas las aventuras de acá como es el canal de youtube y como es tu instagram José querido querés que te muestre lo que preparamos acá a ver que preparar ah pero no le tengas miedo porque quiero contarle a la gente que José Bonato es muy meticuloso más meticuloso que yo te digo a vos te parece escribirlo en un papel no se va a ver al revés no se va a ver espejado no se ve perfecto ponelo de nuevo a ver si alguien no lo enganchó levantalo de nuevo ahí está Pato Bonato lo seguimos arroba Pato Bonato y ahí subís cositas lindas de tus viajes ahí estamos todo el tiempo insoportables o sea es un camino de ida si me siguen para irse digo los que tengan pensado irse si me siguen le voy a volar la cabeza en el buen sentido todo el tiempo compartiendo información y no solamente de Georgia o Dinamarca sino de estoy haciendo entrevistas con nuestros viajeros el otro día estuve entrevistando a Berna de Yo me animo y vos y que tiene toda una historia que nos ha inspirado también a nosotros o sea todo el tiempo estoy tratando de aportarle valor a la gente que está del otro lado siempre también tratando de de no convencer a nadie porque no es la idea el que está ahí y la está pasando bien de hecho hoy subí un video en Instagram TV aconsejándole a todas las personas que salgan un poco de la negatividad que se vive en Argentina yo noto y notaba también cuando viví ahí que hay una negatividad enorme de que también el país te va llevando de la mala situación y uno incluso si vive ahí puede como absorberse en una burbuja propia de decir bueno hay un montón de cosas positivas pero yo igual puedo tirar para adelante puedo salir adelante más allá de que emigre o más allá de que me quede ahí como muchos de ustedes que están triunfando con lo que hacen y que están disfrutando de estar donde están y no hace falta emigrar o viajar para pasarla bien simplemente un cambio de actitud bueno ahí yo también meto mucho de lo que tengo en la psicología que estoy todo el tiempo hablando y no me doy cuenta a veces y nace pero trato de contagiar a la gente como para que cambie más que nada la actitud en un entorno tan negativo que se vive e inyectar una dosis de positividad que la gente necesita mucho gracias Pato muchas gracias por estar con nosotros y que sigan disfrutando de los viajes nos vamos a volver a contactar seguro cuando estén en otro de los países seguramente el próximo va a ser en otro destino así será bueno besos muchas gracias chicos y nosotros seguimos con nuestro programa un abrazo saludalo por el que va ahí garpando chao José un abrazo grande 7 minutos chao hasta las 2 de la mañana 7 minutos nos separan de las 2 de la mañana hoy es 29 de abril el 29 de abril de 1970 nacía una actriz que fue protagonista de varias películas